¡Solo estoy bromeando! ¡Solo estoy bromeando! ¡Solo estoy bromeando! Ahora veamos la pronunciación figurada ¡Solo estoy bromeando! ¡Solo estoy bromeando! ¡Solo estoy bromeando! ¡Muy bien! ¿Una otra vez? ¡Solo estoy bromeando! ¡Solo estoy bromeando! ¿Entonces cómo se dice? ¡Solo estoy bromeando! ¡Sí! ¡Es correcto! ¡Solo estoy bromeando! ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! ¡Solo estoy bromeando! ¡Solo estoy bromeando! ¡No! ¡Olámas por que más! C赴 exemplo